Vamos a volver a reconectar con la realidad económica, tanto con el anuncio que en cualquier momento hace Sergio Massa sobre la deuda en pesos, como con la situación tensísima que se está viviendo en Rosario en este momento después del asesinato del chico de 11 años en la madrugada de ayer en medio de una balacera y de los otros dos asesinatos que hubo anoche en una Rosario que no deja pasar un día sin que maten a alguien. Pero nos vamos a tomar un recrédito mental, un ratito. Nosotros acá, ustedes allá, ¿saben quién vino? Señoras, señores, Florencia Peña, bienvenida, buenas tardes. Gracias por invitarme. Hace mucho que queríamos encontrarnos, pero bueno. Qué lindo, Flora. Ahora se pudo, ahora se pudo. Qué bueno, qué bueno. Vos pudiste porque al fin cortaste una racha de laburo descomunal. Sí, 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 no estaba pudiendo. Sabíamos que iba a ser complejo, dijimos bueno, son dos meses, después agregamos una semana más, que fue todo lo que pudimos hacer. Y como que veníamos mentalizados, bueno, el verano va a ser así, va a estar tomado por casados, lo que nunca imaginamos es semejante suceso, pero sobre todo la energía que se manejaba dentro de ese recinto llamado Gran Rex. ¿Cuánta gente en total fue a ver esta vuelta de Casados con Hijos? Y casi 200.000 espectadores. ¡Wow! Sí. ¿En cuántas funciones? En 93 funciones. Mirá algo. Totalmente achicadas dentro de un tiempo que no se hacen nunca tanta cantidad de funciones. O sea, tan seguido. No, no. Yo he hecho mucho teatro y lo máximo que haces por semana, como mucho, son seis. Que vos decís, bueno, seis. Nosotros metíamos once, hemos metido doce por semana. O sea, dos un día, dos al día siguiente. Sí. Hemos metido semanas de dos, 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 tres, dos, dos. ¡Wow! No, no, era, era, te juro que por momentos era la película de El Día de la Marmota, ¿viste? Que te volvías a levantar y volvías a hacer lo mismo. Y encima yo soy muy mañanera. A mí me gusta la mañana, o sea, me levanto temprano, bueno, tengo tres pibes también, y no me podía levantar antes de las once de la mañana. Entonces era como que la vida me, era rarísimo. Pero bueno, dije, está bien, es así. Digo, fluyamos en esta hora. No, pero además es el cariño de la gente, no es solo un laburo ya. No, no, excedió, excedió. Yo realmente, digo, para mí es un fenómeno social, casados. No podemos, ¿viste? Uno dice, hay una comedia que le fue bien. No, 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 no. Es más que eso. Son 17 años, 18 años casi, de haber interpelado y atravesado distintas generaciones. Entonces, evidentemente hay algo que le habla a la sociedad de lo que nosotros hacemos desde un lugar mucho más profundo. ¿Y qué es para vos? ¿Qué hipótesis tenés? Yo tengo la hipótesis de que hablamos de la familia argentina desde un lugar tremendo, pero como lo hacemos con mucho humor, entonces los interpelamos sin que se den cuenta. Y hay algo de eso que se asume como propio, aunque es un horror, ¿no? Porque, a ver, que vos quieras ser Moni Argento, no hay nada bueno de que vos quieras ser Moni Argento. Sin embargo, Moni Argento es un personaje muy querido como mujer, y es una mina que no hace nada, que no trabaja, que no... Por un lado es feminista porque no lava un plato, no le interesa atender al marido, pero tampoco sabe dónde están los pibes, ni le importa si los pibes crecen intelectualmente o no, se rasca el higo todo el día, le gastan la guita al marido, todo le chupo muevo. Y hay un punto en donde yo siento que si socialmente las mujeres pudieran decir, ¿sabes, un rato, ser Moni Argento, no? Es decir, no sé dónde están los pibes, no tengo ganas de laburar ni un puto día, no voy a lavar los platos, no voy a cocinar. Bueno, evidentemente hay algo de esa proyección que no se haría, pero que nosotros se pueden, porque es Los Simpsons de alguna manera. Sí, claro. Es Los Simpsons. Es que además de haberse repetido en manera infinita en tele, bueno, ahora de la obra, se convirtió también en stickers, ahí hay algo de lo identitario también, de esa identificación. Sí, real argentino, o sea, el cafecito se usa, miles de personas me dicen, yo uso el cafecito en alguna situación incómoda en casa, o, ¿viste? Si sos dardo, María Elena, pasás, se hicieron alfombras, hay bares que se llaman así. Digo, a lo largo de estos 18 años nosotros tuvimos en la platea cuatro generaciones. Teníamos los abuelos, teníamos los hijos de esos abuelos, teníamos los hijos de los hijos y los nietos. O sea, teníamos chicos de 3 años a 85 años. O sea, fue, es un fenómeno social que además atraviesa las clases sociales. Porque hubo gente que en su vida había ido al teatro, que juntó mango por mango para venir a ver, ¿no? Y después tenés gente de poder adquisitivo alto que también le parece divertida a casados y la viene a ver. Y el humor siempre ayuda a introducir temas que de otra manera serían muy difíciles, ¿no? Como por ejemplo la sexualidad en la pareja, en la obra y también en la tele. Nosotros hablamos siempre de que él no le quiere entrar a Moni. Y siempre la situación es que Moni intenta tener sexo con él y él no quiere tener sexo con ella. Y eso es re duro. Y le pasa a muchas parejas eso, ¿no? ¿Cuál es la sexualidad de un matrimonio de 25 años? Te causa mucha gracia Moni y Pepe porque Moni no para de intentar garchar con él y él todo el tiempo le pone el freno. Pero si te pones a pensar es terrible. Pero con el humor entra, ¿entendés? Entra y vos te reís de algo que te identifica. Pero que si te pones a pensarlo en serio, pones a llorar, ¿no? Pero ahí, ¿cuánto hay de... De pronto vos ves lo que son redes sociales, ¿no? En Instagram, en Twitter, donde siempre se trata de mostrar como el costado ganador de las personas. Y de alguna manera, Casados con Hijos viene a mostrar como un poco lo loser que son todos. Y viene a hablar de aquello que no se habla. ¿Crees que hay algo de eso de, bueno, están diciendo lo que a todos de alguna manera nos pasa más, menos, en algo nos sentimos identificados, pero que no mostramos? Sí, sí, es lo que no mostramos. Es lo que no mostramos tal cual. Cuando nosotros arrancamos con Casados con Hijos, hace 18 años, las primeras críticas fueron fatales. De hecho, no nos fue tan bien. Porque no entendieron que era una sátira. Creyeron que era literal. Entonces, me acuerdo de la crítica de un diario muy importante, que puso una comedia con olor a naftalina. ¿Ah, en serio? Claro, porque creían que el decorado era feo, porque nos había salido feo, porque el del decorado, el cinematógrafo dijo, ¡ay, hagamos esta casa! ¡Ay, qué feo el decorado! Y esa peluca, qué horrible. Y todo era horrible, claro, pero todo era a propósito. Todo era la historia de una familia de barrio típica, loser, que les cuesta ganar el mango, y que, bueno, creo que por eso el lado, sí, claro, interpeló siempre Casados. Vos en algún momento dijiste que te pesaba ya, Moni. Porque, claro, lo cáustico también desgasta al artista, ¿no? Supongo. El tema con Moni fue que fueron 18 años de pelear contra una sombra, donde yo, que siempre tengo una búsqueda y soy muy curiosa, y necesito nunca estar en ningún lado y salir a buscar y jugar y superar mi marca y hacer drama y hacer comedia y hacer Cabaret, que es un drama nazista, y después hacer Frankie and Johnny, pero después hacer Un Dios Salvaje y bla, y tantas cosas que he hecho. Siempre tenía como la sombra de Moni, que nunca se me notara, que no apareciera Moni en ningún momento, ¿entendés? Que la gente estaba esperando que de alguna manera algo de lo que yo hiciera con mi cuerpo o con mi voz les mostrara que Moni estaba ahí adentro, porque Moni es mía, digo, Moni en creación. A un montón de actores y actrices les ha pasado que quedaron pegados a un personaje, ¿no? Sí, lo que pasa que creo que en este caso fue a pesar nuestro. Claro, claro. Porque en otros casos hay actores que deciden estar en ese personaje toda la vida y no tienen una búsqueda mayor que esa. Y está bien, ¿no? No es criticable. Cada uno tiene su búsqueda. La parte de Moni es bastante diferente a vos, en un punto. Sí. Lo contrario, diríamos. Muy. De hecho, te diría que mis hijos, que no la habían visto, o por lo menos por el medio, la empezó a ver por TikTok. O sea, bueno. Y como que le parece cool ahora casados, casados porque TikTok está full con casados. Hay que matar a TikTok. No te hagas. Pero eso es otra charla. No te hagas si vos estás de contra en Instagram. No, no. Pero en TikTok, TikTok para los pendejos, para mí hay algo ahí que tenemos que conversar. Pero no importa, es otra charla. Lo que digo es, y él nunca la había visto. Entonces se sentó a verla en el teatro, Juan, y la devaluación fue muy interesante. Me dijo mamá, me dice, hubo un momento donde ya me olvidé que eras vos. Y eras Moni, o sea, y yo dije, qué bueno esto. Qué bueno, qué interesante. Porque además lo interesante de Moni es que Moni es un anime, yo no. Y eso es interesante. Como yo logré ser un personaje en este momento del mundo donde la grieta lo atraviesa todo, que no tiene grieta. Y eso fue algo muy interesante que yo viví estos dos meses y una semana, donde después de mucho tiempo, y ahora me convertí en calabaza, logré sentir que no importaba lo que vos pensaras. Pero Moni es un anime. Yo salía y el aplauso era algo, me sentía, éramos los Rolling Stones, pero digo, particularmente mi aplauso, bueno, y el de Guillén y hablar, digo, era tan amoroso, de tanto agradecimiento por haberlos hecho reír estos años, que por un rato me sentí querida sin grieta. Súper interesante lo que decís, porque justo hoy empecé el programa hablando de esto, a propósito de una nota de Sturzenegger, de la grieta, hay como de vuelta una discusión de si la grieta ya fue, y qué sé yo. Yo creo que la grieta está más abierta que nunca. Sí, sí. Está re violenta. Porque hay un negocio. Sí, hay un negocio y un dispositivo político también, para acallar a un sector deliberadamente. Mira, yo no fomento la grieta, me habrán escuchado siempre decir, y hemos tenido muchas notas juntos, donde yo no estoy parada en la grieta, en el sentido de que yo convivo más con gente que no piensa como yo que con gente que piensa como yo. Sí. Y soy de las que creen que cuando uno expresa una opinión, porque me ha pasado de haber estado en el ojo de la tormenta y haber sido muy apasionada y contundente con mis declaraciones, entendí que la mejor manera de decir lo que pienso siempre es desde mí. Yo creo esto, a mí me parece esto, yo no tengo la verdad. ¿Puedo convivir con alguien que piensa distinto? Hay límites, obviamente, si estás a favor del genocidio de nuestro país, no, pero digo, respecto a, yo creo que es por acá y yo creo que es por acá, podemos discutir y podemos, hasta me interesa el disenso, digo, es necesario el disenso. Lo interesante es ver cómo, yo que no soy una persona que estoy parada en la grieta, porque jamás me vas a escuchar a mí ser agresiva o ponerme nerviosa o tener declaraciones donde anulo el pensamiento del otro, sin embargo, me llevan a la grieta todo el tiempo. Hace muy poquitito, hace tres días, no había dado notas en dos meses y pico, di tres notas, entre las cuales esta es la tercera. Y di una nota con Polino, que es un amigo del espectáculo, nada que ver, fui a Mitre, me la banco, porque además me gusta, me parece que hay que estar en todos lados y las conquistas son en todos los... Y eso es ser un anime también. Totalmente. Y en un momento Poli me hace un multiple choice de preguntas donde me pregunta por cuatro políticos, no importa, lo único que se levantó o levantó esa radio fue eso. Y eso es grieta. Digo, la grieta es que vos agarres a alguien, lo compactes y lo mandes a los leones. ¿No sentís que te hicieron eso en algún momento? Yo siento que siempre me han hecho eso. Por eso cuando me preguntan ¿por qué no hablas más de política? Porque no quiero ser yo chivo expiatorio. Total. Porque yo puedo hablar de política un montón porque me encanta y porque además soy muy lectora y porque además soy una mina que tengo un pensamiento sobre eso. Lo que yo no quiero es ser instrumento de la grieta. No quiero ser más instrumento de la grieta. No quiero que me utilicen para generar otras situaciones. Lo he vivido durante 18 años casi. Desde que me expresé. Es muy zarpado porque te empuja en algún punto te calla eso. No digo que te lo haya hecho a vos, pero te van horadando, horadando, horadando y en un punto decís ¿por qué me meto en esto? Si yo justamente soy unánime, me vienen a ver de todos lados. Yo no soy unánime igual. No soy unánime. Pero no soy unánime no por lo político solamente. No soy unánime por un montón de cosas en las que yo pienso y banderas que he levantado que hay gente que no está de acuerdo. Sí, pero no sabés lo que te bancan en todas partes Sí, lo sabés. Profesionalmente sí. Y bueno, por eso. Por un ejemplo casero en una entrevista que le hacen Alfredo Casero dice Capocómica número uno de la Argentina Flor. Así. No me imagino un tipo más en las antípodas de mi pensamiento. Pero por eso te digo yo puedo bancar a Alfredo más allá de que no adhiero con sus pensamientos porque me ha hecho reír porque además me gusta su arte siempre me gustó su arte y me parece que es por ahí. Me parece que es por ahí. Lo que pasa es que yo digo lo que pienso porque, a ver, decir que yo estoy a favor de la igualdad y qué país me interesa sí puedo decirlo. Lo que yo ya me di cuenta es que no puedo defender nombres y apellidos porque con eso hacen mermelada. Pero yo sí puedo decirte lo que yo creo. Sí puedo decirte qué clase de país me gusta. Sí puedo decirte con qué qué yo me identifico. Y cuál es mi sueño, mi proyecto de país. Y además de la igualdad ¿qué adjetivo le agregarías? No, yo quiero, vos sabés, lo hemos hablado mil veces, yo quiero un Estado presente porque me parece que en países como los nuestros no hay otra manera de ayudar al que menos tiene o al que quedó de alguna manera fuera del sistema si no hay un Estado presente. Y eso también habla de una redistribución porque para que el Estado esté presente hay que cobrarle algo. Yo quiero, yo no estoy a favor de la meritocracia, yo estoy a favor de la redistribución, yo estoy a favor de que no haya tanta concentración de fortunas, qué sé yo. Yo estoy a favor del ingreso, de ese plus de ingreso a la riqueza. Digo, yo sí te puedo decir a favor de qué estoy. Lo que no quiero porque digo, esa bandera la podría levantar cualquiera que viniera a gobernar el país. No solamente se la puede arrogar el peronismo, a mí me gustaría que no solo se la arroga el peronismo, de hecho en un momento fue radical, el socialismo fue el radicalismo. Digo, yo he de una familia radical. Ah, sí, no te veía. Yo he de una familia recontra mil radical. Yo también. Y bueno, lo que pasa es que ahora mi socialismo no encuentra cauce. No encuentra cauce. Entonces voy encontrando algunos lugares donde hacer pie. Pero perdón, pasó eso también porque este gobierno un montón de cosas se mostró impotente para llevar adelante esas políticas, ¿no? Totalmente. Entonces digo, uno puede ser, no es que a uno le gusta todo. Ni uno odia todo ni a uno le gusta todo. No hay una lógica, recién nombraste TikTok al pasar, pero no hay una lógica en esta cuestión del debate, la grieta y demás, del debate público y la discusión pública de redes sociales que es muy particular porque posiblemente a vos, o sea, en el teatro te aplaudan y te va a ver mucha gente que piensa distinto a vos y demás, pero las redes es como que tienen cosas maravillosas, que tienen cosas buenísimas, pero que después tienen otro costado de tirar piedras, ¿no? O sea, como de gente que se junta a tirarle piedras a otro. Yo creo que Twitter sobre todo. Yo fui retirada de Twitter. Digo, fui retirada porque no fue una decisión que yo tomé y la entendí. Dije, no puedo controlar todo. Yo era muy twitera, muy twitera y me metía, pero lo que volvía en Twitter era algo que yo no, digo, no, no es real, pero porque básicamente Twitter, lo que hemos entendido en los últimos años es que está lleno de gente que no es gente, está lleno de gente que tiene 15, 20, 30 cuentas y generan hashtags que no son reales, generan tendencias que no son reales, digamos, muchos de los que me escribían en contra no existen, existen detrás de una computadora, entonces, ¿con quién te estás peleando? Es una estupidez, te llenas de mierda de gente que no es real y ese no es el termómetro de la calle, el termómetro es la calle, yo camino, a mí me gusta caminar, yo voy al supermercado y yo jamás, se los puedo prometer por mis hijos, recibí nunca jamás algo malo de alguien. En todo caso, puede haber gente que me pueda ignorar y que me parece bien, yo no, yo no odio yo ignoro, yo cuando algo no me interesa lo ignoro, no pierdo tiempo en escribir, no, no, no porque me parece que es una energía gastada, no quiere decir que no me enoje en la vida, pero no, y las redes sociales son mentirosas, ahora, ponele, Instagram, ¿se acuerdan que a mí me cerraron el Instagram? Sí, con lo de Divas, ¿no? No, no fue con lo de Divas, en realidad, utilizaron esa herramienta para poder cerrarme el Instagram, pero lo que hacían fue, lo que hicieron fue denunciarme en masa, o sea, un ataque, digamos, un ataque operado. Claro, está lleno de pornografía, ni siquiera porno soft, pornografía, que nosotros cuando hicimos el escrito con mis abogados, encontramos cientos, cientos de cuentas que muestran directamente los órganos genitales, Mira. Ok, y yo nunca jamás mostré un órgano genital, ni en mi red social Instagram, ni en mi perfil, si querés, un poco más elevado. Sin embargo, encontraron la grieta de Instagram, que tiene una inteligencia artificial, que cuando detecta muchas, muchas, muchas denuncias, tac, te baja la cuenta. Por las dudas. Por las dudas te la baja. Automáticamente. Y mucho más, si esas 400, 500, 600 denuncias, son por, no sé exactamente cuál es la frase, pero algo así como conexión a la pornografía, o incitación a la pornografía. Yo robaba un Instagram. Divas tiene un Instagram. Y ahí cuando empezaron a revisar mi caso, se dieron cuenta de que en realidad, se les escapa la tortuga también a ellos. También tienen que ir encontrando nuevas maneras, de detectar que sí, que no. Pero la realidad es que era absolutamente sesgado a la situación, porque lo había hecho solo conmigo. Y de repente yo mostré en el escrito, todas las cantidades. Entonces, y la contestación era, sí, pero si no te denuncian, no pasa nada. Entonces, la persecución siempre está. Lo que pasa es que, el punto volviendo a las redes sociales, es cómo las usás, y uno va encontrando la manera de usarlas para, inteligentemente, no dar, yo tengo una expertis en encontrar este, a ver, encontrar atajos. Porque como siempre he sido alguien como resistido, pero resistido es del sistema, no tanto de la gente. como que hay un sistema que necesitaría que yo no exista. ¿En qué más lo notaste? No, bueno, con lo sexual también. Cuesta mucho entender que yo puedo ser una actriz, que me gano premios, y que soy súper reconocida en lo que hago, y que no tengo ningún rollo con lo sexual, o que incluso hablo de eso, porque, porque las marcas, y porque de alguna manera, todo tiene que ser un poco limpio, ¿no? Como no importa que vos hayas dicho, que estás a favor, o que, de lo que pasó en la Argentina, o que lo que pasó en la Argentina, en realidad nos fueron 30 mil, y que no sé qué. Lo que importa es si vos no te mostrás muy sexual. Si vos te mostrás muy sexual, ahí como que genera, que las marcas no se quieren pegar. Es muy loco. ¿Ahí no crees que hay un cuestionamiento también, a tu lugar como mujer, donde viene a cuestionar a la mujer que está aceptada socialmente? Sí. Yo no soy una mujer que está aceptada socialmente, porque tengo una edad, estoy por cumbí 50, donde imaginate, una señora grande, me ponen, cuando me quieren atacar es señora grande. Y yo digo, no sé qué es ser señora grande, porque yo me siento, digo, joven, en mi manera de vivir, sí, obvio, bueno, ya no tengo la piel que tenía antes, pero eso es otro problema. Digo, yo siento que hay un debate de, de mujeres, bueno, yo soy muy amiga de La Negra Bernasi, ¿no? Y siempre hablamos de eso. Le hablé mucho de vos con La Negra Bernasi. Como, ¿dónde estamos las mujeres que pasamos los 40? ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? Para que pareciera que el mundo solo es de los jóvenes, y que después de los 40 ya hay un montón de cosas en las que vos te tenés que retraer. Y me parece que ahí hay algo que necesitamos explorar, incluso desde los contenidos de ficción. No es como, yo tengo ganas de hacer algo, yo necesito hablar de la menopausia. ¿Cómo no podemos hablar de la menopausia? Es un tema recontra tabú. Claro. La menopausia, la sexualidad, la menopausia, las hormonas, como a las mujeres nos empiezan a poner en lugares que, que son un poco incómodos, porque el hombre, el hombre no tiene ese problema. Bueno, ¿viste el quilombo que hizo Katia Aleman, que subió unas fotos suyas ahora hace poco a Instagram? Y lo empezaron a insultar. No, no, no. A decirle vieja. Como a Moria. Bueno, a Moria también le pasó a Moria. Sí, a Moria, claro. Es como... Lo que podés usar, lo que no podés usar, lo que sí, lo que no. Y es curioso que muchas de esas críticas y agresiones vienen de mujeres también, ¿no? No solamente... O sea, también el patriarcado penetra en todos lados, pero digo, no es uno de los que esperaría y es más solidaridad, más sororidad. Lo que pasa es que el feminismo en su... en su homogeneidad, que es interesante que sea así, porque tiene que ser así. No, no, no. No estamos todas de acuerdo. Claro, claro. Sí. Y además son... Las mujeres somos personas y las personas son malas y buenas. Las personas no son... O sea, no es que porque somos mujeres somos unas genias y los hombres son unas mierdas. Obviamente nos tuvimos que ir a un extremo porque venimos de muchos años de... de ahogos y de cuestiones que todavía no se han podido resolver. Pero la realidad es que yo he recibido muchas, muchas agresiones de parte de las mujeres. Y en general, algo con lo que yo no comparto. A ver, ¿yo tengo un cuerpo hegemónico? Sí. Tengo un cuerpo hegemónico. Nací con dos pares de tetas tremendas y tengo culo y soy una mina que... Que tengo este cuerpo. No es que yo en las redes me tuneo como para que vos cuando me ves en las redes digas, ah, no, y cuando me ves en la calle decís... Porque ahí es así. En esa sí estoy en contra. A ver. Digo, pará. Cuerpos regales es... Este es mi cuerpo. Ahora, si yo me agrego teta, me agrego culo, me aflojo la cosa que es y después cuando me ves en la calle es, dale, boluda, no vendas perfección porque después estamos en problemas. Ahora, si este es mi cuerpo, ¿no? Para de tocarte, por favor. Claro, bueno. Me critican el cuerpo que tengo. Ok. Se tocó muchas veces. Hay gente que por ahí nos está viendo por YouTube y le tengo que explicar en radio. Ya casi cuatro veces me toqué. Y damos fe que tiene el cuerpo que se ve en las fotos. Pero digo, no está ni mal ni bien. Digo, es mi cuerpo. Entonces digo, me critican este cuerpo porque supuestamente los cuerpos reales no son como el mío. Bueno, el mío es real. No tengo hecho nada más que nací así. Es más, me saqué, me operé, me saqué. No me voy a tocar más, te prometo. Me acuerdo. Bueno, y digo, y el punto es, a veces podemos equivocarnos. Digo, estamos deconstruyéndonos. Hace poco hice un video de una mina que es muy buena haciendo gimnasia y haciendo planes para hacer gimnasia y planes para el que tiene ganas de hacer dieta. No de dieta. Yo no hablo de dietas, hablo de una manera de comer. Ah, me destrozaron. Pero la manera de destrozarme es mandarme 400, 500 cuentas de mujeres diciendo que soy una soreta por decir palabras por ahí de haber dicho por ahí algo que tiene que ver con el cuerpo en la vikin. No sé, en algo me confundí o algo dije mal. Y yo pensaba, si vos sabés cómo soy, si vos me ves, mandame un mensaje privado y decime, hola Flor, soy fulanita de la Comisión de Mujeres Sarasa. Che, fíjate acá que subiste acá, por ahí no es esta la palabra, es otra. Y yo soy la primera en decir ok. ¿Qué? O sea, digo, estamos aprendiendo. Ahora, si vos me mandás 500 mensajes agrediéndome, ¿qué de bueno podemos sacar en eso? Y eso es algo que todavía nosotras tenemos que poder entender entre nosotras, ¿no? Como que también ese camino lo tenemos que allanar de otra manera, nos tenemos que comunicar también. De la sororidad de la que hablamos también tiene que ver con eso, ¿no? No busca archivos expiatorios, yo no soy esa que, digo, yo estoy a favor, estoy a favor del movimiento, estoy a favor de... Y mi vida es feminista, digo, yo soy una mina que siempre hice lo que quise y que de alguna manera yo no sabía. O sea, yo fui para adelante siempre. Sí, bueno, pero eso es lo que te sancionaron en distintos momentos y por eso decís que vos como figura no sos un anime como artista, que sí. Ahora, La Negra, por ejemplo, otra adelantada, otra que decía Sota al aire hace 20 años, también es más atacada cuando parece retroceder el feminismo, ¿viste que vos notás que hay como una reacción ahora? Sí, sí. Como una movida de más agresión hacia las mujeres. Sí, re, o sea, pero porque... Después del aborto, después ha probado el aborto, Sí, porque también como estamos en un extremo y bueno, y hay que ir entendiendo, hay como un ataque constante a repeler determinadas situaciones. Yo creo que tenemos que ser inteligentes, así como les digo, empezamos hablando y la charla empezó con Casados con Hijos desde el humor, intentó, no intentó nada Casados con Hijos, perdón, metió conceptos sin querer, no nos dábamos cuenta que de otra manera hubieran sido difíciles o debates que de otra manera son difíciles, eso es lo mismo. Para mí tenemos que relajarnos un toque las mujeres en el sentido de que para poder llegar a donde queremos llegar hay que aflojar un poquito los discursos. ¿Qué sería eso? No ponernos tan determinantes frente a algunas cosas. Esa es mi humilde opinión. Digo, se puede, se puede llegar. Sí, sin sacrificar contenido. Claro. El humor ayuda mucho. El humor ayuda mucho. Estoy pensando en División Palermo, no sé si la pudiste ver. Sí, la vi un poco. Que tiene algo de eso, tiene algo de romper con ciertas cuestiones vinculadas a lo que no se puede hablar, la discapacidad, la inclusión y todo eso, y la corrección política que no es ni cruel ni es solemne. Totalmente. Bueno, eso me parece que también, digamos, el primer debate que se armó con Casados con Hijo fue a través de si estaba bien que Casados se hiciera, no estaba bien, si el feminismo, si la deconstrucción, si Casados era un contenido machista. Y yo siempre lo defendí porque Casados no es un contenido machista. Casados es una sátira donde refleja el machismo en la familia. Que no es lo mismo que decir esta es una familia que así deben ser las familias. Claro. No, Casados con Hijo es una sátira como es los Simpsons, donde si vos, ¿cómo puede ser que nosotros los Simpsons la sigamos viendo y nos siga causando gracia? Homero y Bart, si son las dos personas más machistas del planeta, pero nos causa gracia porque es una sátira y es una sátira que además interpela a la sociedad americana, que es una sociedad bastante más machista que la nuestra. Pero digo, la nuestra también lo es, pero no estoy diciendo que la nuestra no lo sea, pero digo, ellos también tienen, viste, el sureño, se ve como es un hombre que acaba de bajar, viste, como el ser menos desconstruido del mundo. Pero digo, bueno, sigue siendo y sigue interpelando a la familia porque es una sátira y se entiende que es una sátira porque son dibujos animados. Como nosotros somos de carne y hueso y como una resistencia. Pero la realidad es que nosotros hacíamos chistes dentro de la obra donde de repente Moni decía, por ejemplo, en un momento Moni decía gorda, él estaba contando algo de una clienta que había entrado. Entonces Moni decía, decilo Pepe, una gorda, una gorda. Y entonces inmediatamente el personaje de Jorgelina tosía y Dardo le decía, Mónica, ¿querrás decir una mujer robusta? Y Moni le contesta, sí Dardo, perdón, una gorda robusta. Y ahí Pepe le decía a ella, Moni no se dice más así. Cambió el paradigma. Y la gente se reía mucho. Y de lo que se reía la gente es, sí, claro que cambió el paradigma. Claro que no, no está bien decir gorda. Pero lo interesante es que con el humor lo estábamos diciendo. No estábamos poniéndonos solemnes. No es que Moni arrancó diciendo, yo no voy a decir. No, no, porque lo interesante es ver como alguien no deconstruido es interpelado por alguien que le dice, y ella como lo aceptaba, ¿entendés? O en un momento Jorge Lina decía, Mónica, no está bien opinar de los cuerpos de los demás. Y Mónica miraba y decía, no, ¿ah, no? ¿Entendés? O sea, y eso era lo interesante. Y eso era lo que hacía que la gente ahí sentada, quizás le entrara un concepto que de otra manera, si yo, si nos ponemos un poco más, este... No, no, si sacabas el pañuelo verde y te podías dar una lección ahí en el escenario, ni en pedo le entraba. Incluso el personaje de Jorge Lina que venía a interpelar a esta familia también era amorosamente, era graciosamente alguien que venía a bajar línea, ¿entendés? Entonces... Ahí vos estás diciendo los otros modos que hay de hablar de algunas cosas, pero estoy pensando en lo que es el feminismo y cuando vos hablas de la sexualidad, de tu sexualidad, ahí no estás abordando también algunos temas de los que se hablan del feminismo. Pienso en Luciana Péquer que habla tanto de goce, donde no se le está permitido a la mujer y que podés hablar desde otro lugar contando tu propia sexualidad. Totalmente. Yo creo que es así y creo además que cuando todo el mundo me criticaba, porque entre todas las cosas que se me han criticado, pero cuando me criticaron mi perfil erótico, si querés, es porque una mujer no debería tener... O sea, vos podés tener un perfil erótico si trabajás de eso, no podés tener un perfil erótico si trabajás de otra cosa. Claro. Pero yo creo que donde se me resiste es porque vuelvo a lo mismo, yo tengo un cuerpo hegemónico, entonces la sensación es que yo tendría que tener otro cuerpo para hablar de sexualidad. Si yo con este cuerpo hablo de sexualidad, entonces no es feminista lo que yo hablo, yo me estoy cosificando. Ya es porno, claro, ya es demasiado. No, no, me estoy cosificando. Claro. Si yo... ¿Entendés cuál es la diferencia? Y ese es un debate que nos debemos. Ese es un debate que nos debemos. Porque yo pienso esto, si mi discurso es tenés que ser flaca, tener buenas tetas y un buen culo, si no, chicas, no llegamos nunca a nada, yo te lo entiendo, interpelame todo lo que quieras porque no me... por eso soy hija de puta. Claro, sí, obvio, estoy incentivando la cosificación no solamente mía, sino del resto. Pero si yo digo, loco, dale, o sea, hagan la que quieran, o sea, hablemos del goce, no sé qué, quieren tener un perfil, yo digo, ¿cómo no lo van a poder tener? Yo tengo un marido, porque ahora es mi marido, que jamás, jamás, y si no, no hubiera sido mi marido, me dijo, Florencia, eso no lo hagas, eso no lo digas, ay, qué horror, qué, 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 mis, mis, este, mis amigos, este, nada, me dicen, o las mujeres, mis amigos, nada, o sea, mi marido, o sea, le importa nada lo que yo hago porque me vanga como soy, pero el problema es que quizás yo tendría que tener otro cuerpo y ahí es donde yo me peleo mucho con que también tenemos que ser un poco más como, como comprender el macro, ¿no? como, para, ¿qué está pasando? Todas las mujeres tenemos los cuerpos que tenemos, yo de lo que sí creo es que lo que no tenemos que fomentar es la perfección cuando esa perfección no existe. Yo tampoco, yo no soy perfecta, ni en pedo soy perfecta, si no, si tengo un cuerpo que no es por ahí el cuerpo, este, real, pero no sé, yo tengo un cuerpo real en el sentido de que no es el que abunda, tal vez. No es el que abunda, a lo mejor, pero, pero, pero bueno, ese es un debate complejo, qué sé yo, no sé, no tengo la respuesta. Contabas que te casaste, Flor, lo vimos, vi yo por tus redes sociales algunas imágenes y yo me caso este año también, ¿sabés? Bien, de grande. Sí, te quería preguntar por esa experiencia, la de casarse, ya habiendo estado juntos, y es hermoso, unos años, ¿cuánto hace que estás vos? 15 se van a, bueno, yo 10, ¿y? Y es como para mí, cuando me preguntan, ay, pero vos que sos tan libre, ¿por qué te casás? No, pero es que fue para mí, es como la celebración del, del haber podido, yo, yo cuando le escribí unas palabras a, a mi marido en la ceremonia, que fue obviamente una ceremonia laica, que, este, con dos amigos nuestros que tuvo mucho humor y por otro lado también tuvo mucha emoción, terminé mi frase diciéndole, te amo porque pudimos, yo creo que es muy difícil estar en pareja, es muy difícil la construcción del amor, es muy difícil bancar el amor en sus cambios y en sus, y en sus diferentes facetas y más con hijos, con hijes, entonces, para mí es una celebración haber podido, para mí es mucho más difícil estar en pareja que no estar, es mucho más difícil bancar un compañero o una compañera de vida porque, porque es difícil estar con uno mismo, imagínate con otro y que ese, y que el tiempo y el tiempo y el, y el, y el, y el envejecer también, ¿no? Uno, uno conoce en la juventud a alguien o en la, o por lo menos, no sé, en tu caso y en el mío, diez años o quince, más jóvenes, con otras, con otros objetivos, otras cuestiones y de repente te va pasando la vida y te van, y te van cambiando los objetivos y la vida es movimiento y eso, hacerlo con un otro, con una otra, es difícil, entonces para mí es, hay que celebrarlo, nosotros nos, nos celebramos mucho, a ver, contame, y nos celebramos mucho, nosotros tenemos muchos encuentros solos, personales siempre, mira que bien, nos vamos de fin de semana, tenemos una casita en Salta, ahora mañana ya nos vamos y nos quedamos solos cinco días y nos vamos a hoteles y viajamos y curtimos mucho a nuestros hijos, ahora dentro de poco ya nos vamos de vacaciones todas juntas, pues amamos la familia, pero también amamos la pareja, digo, la pareja en su, en la historia de estar juntos, de charlar, de tener tiempos donde no es, viste, tener relaciones en un momento determinado y ahora, y las planifico, ay, no quiero planificar, viste, como que la vida en pareja con hijos se vuelve planificación, constantes, todo, pero constante, por más libre que seas, mira que yo soy re libre, en casa se come cuando se tiene hambre, se duerme cuando se... una carrera de postas permanente, pero viste, pará, no, porque los chuy, no, a esta hora no, bancá un toque, te dormiste, viste, y de repente pasó una semana y decís, che boludo, hace una semana y no es por falta de ganas, es que también la vida te atraviesa, entonces, ¿cómo lo vas a celebrar? Total, ¿no? casi que es más importante celebrar a los 10 o a los 15 que en el momento que te casás, pero claro, total, es que celebrás, es que más allá de que te puedas dar los momentos con tu pareja, que puedas tener, que puedas poder no planificar, hay que también poder encontrarse en ese momento, porque podés estar con alguien con quien por más que encuentre... No pelearte. Sí, no sé disfrutarlo. Porque a veces te peleás en el momento que estás tan agotado. total, y que ese es eso, también los momentos, digo, es tan difícil vivir en un país como los nuestros, digo, donde lo básico no lo tenés este... aceitado, digo, ¿no? Desde tomarte un colectivo no sabés si te vas a poder tomar el colectivo a tiempo, no porque yo me lo tome, pero digo, lo veo a Ramiro, que el subte, el coso, digo, ya desde el medio de transporte se te complica, imaginate la vida sexual, digo, porque todo está, todo está teñido de la cotidianidad del lugar donde vivís, por eso también vos decís, porque hay países, ¿qué significa ser un país desarrollado? Para mí ser un país desarrollado no es, me la llevo toda o pago menos impuestos, para mí un país desarrollado es aquel país que al individuo le permite no estar enfocado en cosas que son básicas, sino, eso está resuelto, está resuelto transporte, está resuelto, un montón de cosas tenés resueltas, entonces vos te... Y la salud, la educación... tenés la posibilidad de crear, tenés más limpia tu cabeza para pensar cómo seguir tu pareja, el costo, no quiero decir que la gente de los países desarrollados sean más felices, pero hay algo que sí lo tenés como más allanado, acá es la constante presión, ¿no? El salario que no alcanza, la inflación, que fuiste al supermercado y la semana pasada te salía una cosa y te sale otra la siguiente, y vuelvo a repetir, para mí no solo, no tiene que ver con un gobierno, tiene que ver con una idiosincrasia, que es más, por eso es más difícil de erradicar, porque es una idiosincrasia, es, ah, subió 10 centavos el dólar, yo voy a aumentar el vaso, no me agarran, lo aumenté, entonces vos, que no te aumentó el salario, decís, pero ¿por qué me aumentó el vaso? Pará, aumentó 10 centavos, boludo, dale, no me lo aumentés, ¿entendés? Y es así, es una idiosincrasia que está arraigada y que lamentablemente no la podemos frenar ni con la derecha ni con la centro derecha ni con la izquierda ni con nadie, a mí me encanta porque todos tienen soluciones mágicas pero pocos no son gobierno, se dan cuenta que no, viste, es algo que tiene que ver con nuestra estructura. La chocaron todas, Flor, escúchame, eso muchas veces nos lleva a pensar que somos un país de mierda, a bajonearnos, a deprimirnos a ir afuera, que hay mucha gente que va y busca su destino afuera, que nada, por supuesto que a quien puede decidirlo, pero con la ilusión de conseguir algo que después no consigue en muchos casos y que además se inocula desde arriba porque es una idea que a mí no me parece que flotara en el país cuando éramos chicos o hace 20, 30 años. ¿Qué pensás que hay detrás de eso? Porque vos también simbolizás con Moni lo argento. Lo argento. Yo soy re argenta, yo siempre, yo soy muy argenta, yo Florencia soy muy argenta. Primero porque este país a mí me dio todo lo que soy, entonces ¿cómo no voy a ser argenta? Si yo todo lo que soy lo construí acá y no tengo muchas intenciones de construirlo en ningún otro lado, digo, no es una fantasía, nunca fue una fantasía triunfar en Hollywood y yo siempre pienso que si con, voy a ser un poco egocéntrica, un ratito. A ver, dale, dale. No, con este talento y con las cosas que he hecho yo en este país podría ya estar parada económicamente en otro país, es una cuestión de... Podría estar en uno de los billetes nuevos de entrada, mínimamente, ¿no? Un billete nuevo con Flor Peña, Moni Argento y Pepe Argento. Es una cuestión geográfica de mucho talento, nosotros tenemos mucho talento en Argentina, realmente, y es una cuestión geográfica no vivir en una mansión en Malibú. Quedamos muy lejos. Ok, está muy lejos y no tiene que ver con el talento, tiene que ver con que acá se gana en peso y ahora yo soy, me convertí en calabaza, ayer era Dios, hoy ya empiezo de nuevo. Entonces digo, pero a mí me gusta, hay algo de la Argentina que me encanta, la manera que tenemos de abordar, de la amistad, del asado, y sí, claro, soy consciente de que hay mucha gente que la está pasando mal, soy recontra consciente, eso por eso creo que es muy importante que podamos debatir sobre qué país queremos, pero la ilusión de ir a vivir afuera es una ilusión que no deja de ser, yo tengo muchas amigas que viven en España, tengo muchas amigas productoras que se han ido a producir a España y que no volvieron. El desarraigo es terrible y siempre hay una idea de volver, aunque te vaya bien. Sí, sí, y muchas de ellas terminaron trabajando otra cosa mientras no podían en conto, se les terminaba el trabajo de lo que habían ido a hacer y se querían quedar pero terminaron trabajando otras cosas y hay gente que vaya a trabajar de cosas que no trabajaría acá, con la ilusión de comprarse el auto y comprarse la casa, pero también cuando te compraste el auto y la casa también eso no es lo que te da la felicidad absoluta, si no la ecuación del rico es feliz y el pobre es infeliz se daría y no se da siempre. A veces hay ricos que son felices y hay ricos que son muy infelices y hay pobres que son re felices con su vida simple. Digo, pobres en el sentido no pobres de que no tienen para comer, sino el que no tiene una gran casa y el que no, y por ahí son re felices comiendo los fideos los domingos con toda la familia unida, nosotros también tenemos, yo hice una película que está en Star Plus que se las recomiendo que se llama Más respeto que soy tu madre que fue el éxito teatral de Antonio pero que en la película se las recomiendo porque es muy argentina y muy tana también la película porque nosotros es un texto de Casiari de Casiari tienen que verla porque es es muy nosotros es ella es un amor y argento muy distinta pero es matriarca de una familia muy humilde y todo lo que les pasa ¿no? pero en definitiva es esa cosa de de la unión de la cosa de nos va mal pero estamos acá somos somos este somos este bloque que es interesante yo soy reagenta y siempre voy a soy respetuosa también el que se quiere ir se va pero pero no soy de las que militan el éxodo hermoso Flor Peña pasaron cosas repasando bueno buena parte de su carrera su momento actual un momento que intuyo precede a uno de descanso felicidad la incertidumbre en su en su linda en su lindo entendimiento que es una incertidumbre de no sé hacia dónde voy la tele que en este último paso ¿no? ¿qué sabor te dejó? no la tele es un lugar que evidentemente yo no estoy encontrándole el gusto porque tengo como necesidades que la tele no tiene ¿por ejemplo? no tengo necesidad de hablar de cosas que la tele no tiene ganada de hablar tengo ganas de tener buena onda la gente no tiene la tele mucha buena onda no tiene ganas de tener ¿qué temas son los que tenés ganas de hablar que sentís que no no da para hablarlos en la tele? no yo quiero hacer humor desde lo femenino y tengo ganas de hablar de tengo ganas de digo yo en las dos últimas cosas que hice sobre todo en la puta ama tenía ganas de como de de que hablemos como no quiero sacarle titular a un invitado que viene tengo ganas de de claro de esto de haber aclarado que puede aportar pero eso en la radio claro en la radio total y en la tele pero para no la no la critico la tele sale al revés como también me hago cargo de para yo no estoy encontrando un lugar en la tele para que insisto bueno es que es dialéctica diría pero hay que no encontrar el lugar que significa que te expulsa al medio la tele o que no te acompaña o que no te acompaña también el televidente porque a veces el televidente te acompaña y claro no yo venía a ser flor de equipo que el televidente me re acompañaba lo que pasa que yo no tenía ganas de hacer esos casos policiales y de repente eran las 11 de la mañana yo estaba hablando de niños muertos y me me destrozaba el corazón no podía hacer nada con eso los casos quedaban inconclusos yo me iba mal a mi casa y tenía ganas de hacer otra cosa pero la verdad que la tele necesitaba también un poco de eso y a veces los picos de rating las hacíamos teniendo que estirar quedate ahí quedate ahí quedate ahí quedate ahí era quedarme con una madre que la estaba pasando horrible y yo la estaba pasando terrible y yo no yo no puedo hacer esa tele no quiero y entonces renuncié y todo el mundo decía pero como renuncio un éxito no sé qué y bueno no renuncié no podía más y después me fui a un canal donde el rating supuestamente no importaba y donde yo iba a ser la puta ama y me cagaba en todo y hablaba de sexo y hablaba de no sé qué con un título no sé qué y también me tiraron a matar porque no porque no la idea es destruir no construir pero pará es la tele de hoy y está todo bien claro yo no tengo por qué estar ahí digo si no estoy de acuerdo no voy al lugar si yo veo un lugar que no tiene que ver conmigo y me quejo soy la pelotuda soy yo entonces digo ya está ya entendí ahora ahora en este momento de mi historia personal estoy más para hacer otras cosas flor gracias por venir acá gracias tenés las puertas abiertas siempre lo sabés ya lo sé y gracias por ser como sos porque necesito pensar un montón de cosas en serio que lo haces siempre pero que nos pasan a muchísima menor escala a un montón de otra gente que trabaja en los medios seguro bueno me encanta que te cases sabes que banco a tu mujer muchísimo también tu mujer es una luchadora dentro de un contexto absolutamente machista porque yo cuando veo perdón con esto termino los programas de fútbol con mujeres sentadas uno o dos siento que lo hacen porque lo tienen que hacer pero todavía no lo vibro como algo que viste como algo liviano siempre siento como bueno tiene que pasar tenés que hacer un personaje así si si de la mujer sentada pero que nadie quiere que esté ahí pero la tienen que bancar viste y la tienen que escuchar por lo menos le tienen que dar minutos porque si no tampoco sirve es que estuviste has estado en TG Sports creo que no en algún momento me encanta hablar de fútbol esa es otra faceta mía que en otro momento la charlaremos me encanta hablar de fútbol bueno hacemos una cenita en casa cuando quiera reconto yo soy muy futbolera ya está voy a la cancha me encanta y además amo a las mujeres hablando de fútbol porque me parece que de verdad ahí ahí realmente hay una deconstrucción que han tenido que soportar los hombres y que no tienen chance pero que todavía les cuesta pero bueno nada ahí bancamos ahí bancamos Florencia Peña pasaron cosas amigos amigas gracias Alejandro Bercovich Gabriela Vulcano Alejandro Wall Nahuel Prado que bien ha sido el porro en pez pasaron cosas pasaron cosas pasaron cosas en Radio